Ya, ya, 2011, oye, Eter Wilson, DJ Víctor, de number one, Ecuador, SmackDown. Pégate, chócate, pégate, chócate, pégateme, 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 ma. Muevese a tu nanny, que es lo que tienes atrás. Y te puso un DJ Víctor y poniéndote gustar. Y es el mismo toque, ma, y muevese culay. Pégateme, 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 ma. Muevese a tu nanny, que es lo que tienes atrás. Y te puso un DJ Víctor y poniéndote gustar. Y es el mismo toque, ma, y muevese culay. Mira cómo bailen saying. Se mueve todita con su cuerpo de pie. De vida sensual, el amor de su pared. Árrian, mundo hecho, la cumbia la de verdad. Pégate, chócate, 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 pégate, pégate, chócate, pégate, chócate, pégate, pégate, chócate, pégate, pégate, chócate. Pégate, 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 me más Muevese con nadie que es lo que tienes atrás Mente el buen sonido y desde el corte poniéndote no estar Es el mismo choque, mami, muevese fulá Entonces baila, te la unes pasillos como tú Solo tiene que contar, tiene duro tu calor Te pones respeto, te da la media buena Te da mucho, te sonido y ella se suena Te cante, pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Muevese con nadie que es lo que tienes atrás Mente el buen sonido y desde el corte poniéndote no estar Es el mismo choque, mami, muevese fulá Pégate, 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 pégate Muevese con nadie que es lo que tienes atrás Mente el buen sonido y desde el corte poniéndote no estar Es el mismo choque, mami, muevese fulá Es pa' que baile, pa' que te lo goces, ma' Lo que le metemos más duro ¿Qué tú quieres de mi casa, chica loca? Yo tengo una fuga de gas y de agua ¿Qué tú quieres de chica loca? ¿Qué tú quieres de gas? ¿No quieres ver gotas? Yo tengo una fuga de gas y de agua ¿Qué tú quieres de chica loca? ¿Qué tú quieres de gas? ¿No quieres ver gotas? Yo tengo una fuga de gas y de agua Ey, 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 échate pa' Yo tengo una fuga de gas y de agua Yo tengo una fuga de gas y de agua Gracias.